Damos comienzo a este segundo bloque, nos vamos a la Agustina y al Club Rieles porque se viene todo el abierto de categorías, lo vives aquí en nuestro programa. Abierto de categorías en la Agustina estamos junto a Pedro, que recién termina de jugar, ¿cómo fue? Gané 7-5, 6-3, la verdad que estaba muy pesado, pesa mucho los tantos, uno se bloquea acá, no puede, pero bueno, se lo pudo cerrar. El viento parece que no molesta, pero hay un poquito de viento, corre algo de viento. Sí, sí hay, hay una brisa, pero la verdad que no es tanto el brisa, sino jugar contra uno, es el peor desafío acá. Más del abierto de categorías en la Agustina estamos junto a Leopoldo. Oleo, estás por jugar, ya jugaste, ¿cómo es tu tema? No, recién hoy arranco y juego ahora a la una. ¿Sabés contra quién? Sí, contra un chico, Bortolí, en realidad no lo conozco, es la primera vez que juego con él. Sábado a la una, ¿qué suspendes o qué dejas de lado para jugar el torneo? Estudiar, actualmente, con lo cual no me molesta mucho. Estamos junto a Adolfo en el abierto de categoría, bueno, ¿estás por jugar tu primer partido? Sí, estoy por jugar el primer partido, bueno, retomando el año, porque es el primer torneo del año que voy a jugar. ¿A dónde entrenas habitualmente? ¿Cómo te dedicas al tenis? Entro en el Club Vélez y, bueno, con el profesor Larcher, hace ya dos años aproximadamente, y, bueno, yo era de Río primero y ahora estoy viviendo acá, es mucho más fácil para jugar los fines de semana. Más del abierto de categoría en la Agustín, estamos junto a Lucas, Lucas a punto de jugar. Sí, la verdad es que muy contento, la otra vez fue el torneo del top tenis, gané la primera ronda y, pero, lamentablemente, paré y segundo, y ahora vengo, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo juegas el tenis y a dónde lo haces habitualmente? Juego hace de los 12 años y juego allá en Mendiolas en un club, en un club de contadores. Ahí, desde chico, con el profesor Larcher. Estamos junto, Pablo, ¿estás estirando todo? ¿Estás por jugar? Sí, ahora no es una. Lo que pasa es que si no estiramos tenemos 34 años. El postpartido te liquida. Para atrás. Aparte, me toca de joven, entonces... Ah, ya lo pispiaste ya. Sí, ya lo conozco. Aguirre juega muy bien. Está, creo que el número 4 ahora. Pero bueno, es un buen partido. ¿Ya lo enfrentaste antes? No, no, porque el año pasado yo empecé en cuarta. ¿Sí? Y él estaba allá, pasó a tercero. Pero bueno, va a ser una linda parte. ¿Fue bueno el desafío, digamos, para arrancar? No, no, de 10. Fue un poco pesado, pero bueno. Del abierto de categorías nos trasladamos al club universitario porque dio comienzo la primera etapa de la Copa Full Sport. Nos metemos con todas las imágenes y con todas las notas en la lomita. Sábado por la mañana Copa Full Sport aquí en Universitario. Estamos junto a Pedro, junto a Agustín. Chicos, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. Por jugar el primer partido están peloteando. ¿Juegan siempre la Copa Full Sport? ¿Es la primera vez que se anotan? ¿Cómo es el tema? Yo es la primera vez que me anoto. ¿Y vos? Sí, yo también la primera. ¿A dónde juegan? ¿A dónde entrenan habitualmente? En Arroyito. ¿Vos? En Carlos Panelaca. ¿Quién vino a verlos? ¿Papá, mamá, hermanos? Mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿A vos? Mi papá y mi mamá. Cancha 1, Universitario. Más de la Copa Full Sport. Estamos junto a Facundo y Agustín. Chicos, ¿cómo va? Bien. ¿A punto de jugar el primer partido? Sí. ¿Nervioso, ansioso? No. ¿Hace cuánto que juegas el tenis? Hace un año. ¿Y dónde lo haces? ¿En qué club? ¿Con qué profe? El tenis. ¿En tu caso, hace cuánto que juegas? Yo, desde los cuatro. ¿Y a dónde lo haces? En el club Ario Parque. ¿Arrancaste de chiquito? Sí. ¿Estás viendo la Copa Full Sport? ¿Estás en Tybrek? Estamos junto a Enzo. Enzo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ya jugaste el primer partido? ¿Estás por jugar? Sí. No tengo que esperar a que te den el partido. Juego con el ganador. Ah, ¿entraste by? Sí. ¿Y conocés a los chicos que están jugando? Algunos nomás. ¿Tenés muchos amigos acá en la Copa Full Sport? Sí. Nombrame algunos. A ver, dos amigos, nombrame. Él y dos. Ellos dos son amigos tuyos. Bueno, ¿es la primera etapa que jugás en la Copa Full Sport o el año pasado ya jugaste? Eh, en el pasado sí jugaste. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Sí. ¿Nombre? Romeo. ¿Edad? Nueve años. ¿La primera Copa Full Sport que juega o ya jugó antes? Yo jugué el año pasado. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Quién te vino a ver? ¿Papá, mamá, hermanos? Mamá. ¿La mamá? ¿Te sigue siempre la mamá? Sí. ¿Te levantaste temprano para venirte de Pilar hoy? Sí. ¿Y un sábado no te...? No. ¿Te costó? Estoy acostumbrado. ¿Su nombre y edad? Matías. Tengo nueve años. ¿Y juega el tenis desde los...? Cinco. Ah, de chiquito arrancaste. ¿En qué club con qué profe? En Pilar. Y un profe que se llama... Que le dicen tato y el apellido Alegría. Y nada más. ¿Estás contento, muchos amigos acá? Sí. Más de la Copa Full Sport. Estamos junto a Manuel, junto a Esteban. Manu, ¿cómo va? Bien. ¿Jugando el primer partido? Sí. ¿Nervioso, ansioso? No. ¿Vos, Tevi, jugando el primer partido? ¿Estás nervioso, ansioso? No. ¿Quién vino a verlos? ¿Papá, mamá? Sí, mi papá y mamá. ¿Y a vos, Manu? Mi papá y mi hermano. ¿Nombre, edad y a dónde juegas? Dígues. Juego en mi casa. ¿En tu casa jugás? Sí, yo tengo una cancha de tenis. Ah, eso es un fenómeno. Sí. Y mi papá se llama Jeremías. ¿Y la Copa Full Sport es la primera que jugás? ¿Ya jugaste antes? No, jugaste todo el año pasado. ¿Y cómo te fue el año pasado? Bien. ¿Tienes muchos amigos acá? Sí. ¿Quién te vino a ver? Mi papá y nadie más. ¿Nombre y edad? Martín Avell, 10 años. ¿Hace cuánto que jugó al tenis? Seis años, desde los cuatro años. ¿Arancaste chiquito también? Sí. ¿La Copa Full Sport es la primera que jugás o ya jugaste antes? Jugué tres torneos el año pasado. ¿Y cómo te fue? Más o menos. ¿Se hacen amigos acá en la Full Sport? Sí, ¿no? ¿Muchos? Bastante. Un saludo muy grande para todos los chicos que participan ya sea en los torneos de federación como también así en los torneos privados. Con esto llegamos al final de este segundo bloque. Si quieren ver el programa del día de hoy se pueden meter en nuestra página www.tybreak2009.blogspot.com Ahí también se pueden inscribir en lo que es el Facebook de nuestro programa. Ya cada vez son más los que forman parte de la comunidad de Tybrek. Corte y enseguida volvemos con mucho más de nuestro programa de Tybrek con todo lo que es el mundo del deporte de las paletas. ¡Suscríbete al canal!